Dame un cachito pa' huelé Recordando al maestro Señor Rodríguez Era para Cuba Llamando a Felipe Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' huelé Saboración cubano Recordando mi cuadrilla En el oriente Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' huelé Yo sigo caminando Porque en el sol soy el caminante Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' huelé Ahora pasamos un placer A todos diamos Dame un cachito pa' huelé Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' huelé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!